Hace y ya tiempo Hace y ya tiempo que quiero decirte y no sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que rodé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí No, 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 no Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que rodé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí Enños de mi Justo ahora, cuando ya estaba comenzando a ser feliz Y que ahora, cuando mi olvido se cerraba sobre ti ¿Dónde fue, que apareció de nuevo tu retrato? Cara a cara, como cuando era fiel testigo de mi llanto Casi no pude resistir cuando vi en ese retrato Oí tu boca sonreír Todos los sueños que empezaba a sepultar Resucitaron del fondo de mi ser Cuántas veces dije en vano Que no habría de llorar Pero ahora, vi tu retrato Y me puse a recordar Los momentos que ayer vivimos Una vez enamorados De repente Volví a sentir Que me encontraban en el pasado Más, lo que hace grande esta, esta tristeza Es que yo tengo de nuevo la certeza De que no tendré felicidad Porque sé Que a nadie yo amaré Igual que a ti Amén Libre 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 Aleluya Que sea una Biblia y lea Verdades que Jesús habló Cada palabra es un mensaje De vida eterna con amor Solo allí en tu Biblia, amiga Está el afán de un hombre puro Solo con leer tu Biblia Se aclara tu camino escuro Únete a la Biblia y reza Si amargas tu desesperanza Según abundan tempestades Llegan bonanzas Cuando tú en la Biblia creas Verás que grande fue Jesús Y sentirás que hace leve El peso que hay en tu cruz Aleluya 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 Cada ley de Dios, al que leyó la Biblia y reza, nunca jamás abandonó. Únete a la Biblia siempre, si tú te sientes muy perdido, si puedes tú rezar con fe serás atendido. Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús, y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Y sé que nunca, nunca más me podrán engañar, llevo tanta amargura conmigo que ni el tiempo la puede borrar Dicen que se ama en la vida tan sólo una vez si yo pudiera volver al pasado yo te amaría por segunda vez ¡Oh! 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 Abandonar mejor, después te va a pesar Y sinceramente a mí, no me importa lo que digas tú Pues yo dudo que sin mí, un día consigas ser feliz Si tu amor me deja ahora, yo bien sé que sin demora Tratarás de conseguirte un nuevo amor Igual a mí, yo soy yo, no hay otro igual Que te brinde lo que yo debí Yo lo dudo que sin mí, un día consigas ser feliz ¿Y quién te va en la vida a aguantar? Tantas manías y caprichos que yo tuve que aceptar Y además los celos de tu amor Si te quejas tú de mí, con otro al fin será peor Sé que tengo mil defectos, sé que no tengo derecho De negar que tú has de hallar otro querer mejor que yo Pero nadie te ama así, con la gran perdura que te di Dudo mucho que sin mí, puedas un día ser feliz Sé que tengo mil defectos Y que no tengo derechos, de negar que tú has de hallar otro querer mejor que yo Pero nadie te ama así, con la gran perdura que te di Dudo mucho que sin mí, puedas un día ser feliz Dudo mucho que sin mí, tú has de hallar otro querer mejor que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a contar aquí una historia Hubo una vez un niño triste Que tuvo siempre la esperanza de ser feliz El niño triste El niño triste fue creciendo Y por la vida fue sufriendo Y en los caminos de este mundo Al fin se perdió El mundo gira, gira, gira Mientras la vida pasa y pasa Y el niño triste fue creciendo Y el niño triste de la historia Ese soy yo El sueño lindo que soñé El tiempo borró Y la esperanza que guardé El tiempo borró Aquel amor que yo encontré El tiempo borró Las oraciones que hice a Dios El tiempo borró Más niños tristes van naciendo Día tras día van creciendo Hoy cada cual Hoy cada cual con la esperanza De ser feliz Y de repente un mal destino Destruye sueños tan divinos Como en la historia de ese niño Que les conté El mundo gira, gira, gira Mientras la vida pasa y pasa Yo para qué soñé mi sueño Para qué El sueño lindo que soñé El tiempo borró El tiempo borró Y la esperanza que guardé El tiempo borró Aquel amor que yo encontré El tiempo borró Las oraciones que hice a Dios El tiempo borró Las oraciones que hice a Dios El tiempo borró Si yo pudiera Dos corazones hoy Latirían en mí Mi corazón vacío Ya no puede seguir Sufriendo así Si yo tuviera Dos corazones Serían los dos Para tu amor Y así podría Vivir feliz No importaría El dolor Si yo tuviera Dos corazones Mi amor por ti sería mayor Y quien sabe si así La fuerza de mi gran amor Y si era al fin tu corazón Abrirse un poco más Por mí Por mí Si yo tuviera Dos corazones Serían los dos De tu querer Más solo tengo Un corazón Y así ¿Qué voy a hacer? Más vale Más solo Más solo Dice Si yo tuviera dos corazones, mi amor por ti sería mayor Y quién sabe si así, la fuerza de mi gran amor Y si era al fin tu corazón, abrirse un poco más por mí Si yo tuviera dos corazones, serían los dos de tu querer Mas solo tengo un corazón Y así, ¿qué voy a hacer? Mas solo tengo un corazón No digas no, porque no es una palabra que no quiero escuchar No digas no, yo sé que esa palabra puede hacerme llorar No digas no, si te llego a preguntar si tú me quieres a mí No digas no, aunque tú mientas por favor Hoy dime que sí No digas no, comprende que en tus manos entregué la vida entera Dime que sí, mi amor, dime que sí, de cualquier manera No digas no, que solo un egoísta siempre dice que no No digas no, hoy que tengo cerca de mí la paz de tu amor No digas no, que no sabré vivir si no le das tu querer Y si aún tu amor no sabe si me amas Y por lo menos tal vez No digas no, comprende que en tus manos entregué la vida entera Dime que sí, mi amor, dime que sí De cualquier manera No digas no, no digas no, que solo un egoísta siempre dice que no No digas no, hoy que tengo cerca de mí la paz de tu amor No digas no, no digas no, que no sabré vivir si no le das tu querer Y si aún tu amor no sabe si me amas Di por lo menos tal vez No digas no, que solo un egoísta siempre dice que no No digas no, aunque solo un egoísta siempre dice que no Lo sacó en tu amor No digas no, cuando solo un egoísta siempre dice que no No digas no siempre Déjame, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo conmigo Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, si ha perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ninguna explicación, si es que no va de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Han negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación, si es que no va de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí La felicidad que ya perdí Me gustas tanto que no sé Me gustas tanto que ya no sé Que ya no sé qué debo hacer para llenar Me gustas tanto que no sé Me gustas tanto Me gustas tanto que no sé Mi vida es triste de alegría y nada más Tú necesitas de mi amor y te amo tanto Que a veces temo haberte hecho algo mal Yo necesito terminar Yo necesito terminar con este llanto Y esta tristeza que no me quiere dejar Preciso tanto de tu amor Yo quiero ser feliz Pues tú eres para mí Pues tú eres para mí El amor que sentí Te quiero tanto Y no puedo explicar por qué Existe una razón Te quiero tanto que no sé Me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tanto Tú necesitas de mi amor Y te amo tanto Yo necesito terminar con este llanto La ra 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 la Preciso tanto Preciso tanto de tu amor Yo quiero ser feliz Pues tú eres para mí El amor que sentí Te quiero tanto Y no puedo explicar por qué Existe una razón, te quiero tanto que no sé